a 13,25% Bogotá se consolida como la ciudad con menor costo de vida mientras que Cúcuta tiene la inflación más alta de todo el territorio nacional Sigue subiendo la inflación, comer, transportarse o disfrutar de un restaurante u hotel son cosas que han empezado a pesar más en el bolsillo de los colombianos durante el 2023 Según el DANE, en 31 días los costos aumentaron 1,78% y la inflación se ubicó en 13,25% La variación de transporte fue 3,98% y sigue restaurantes y hoteles 3,11% Alimentos y bebidas no alcohólicas son el primer renglón sino que están ahora en el tercer renglón El DANE destaca que hay otras áreas que se han estabilizado ajustándose a las estimaciones que tienen para el primer semestre del año El alojamiento agua, electricidad y gas que es lo que asociamos con los servicios públicos ya tiene una variación mucho más controlada frente a lo que veníamos viendo sigue cayendo dentro de los principales rubros que tienen unas mayores variaciones La devaluación del peso colombiano, el incremento del precio del billete verde e incluso la temporada de lluvias terminan definiendo el costo de vida en Colombia Además enero ha sido un mes complicado por ejemplo por el tema de los cortes, los derrumbes y demás eso afectó la provisión de alimentos, subió el precio de los alimentos Si hay que estar muy cautelosos porque aun cuando no se espera una desaceleración pronta el hecho de que no toquemos techo puede generar un poco de preocupación en el Banco de la República La reducción del valor del dinero en el tiempo, entonces hoy día tenemos que sacar más pesos colombianos para poder adquirir los bienes de la canasta familiar En Manizales, Popayán y Bucaramanga se sintió con más fuerza el subidón de los precios mientras que Bogotá está de octavas en la lista Gracias por ver el video